Buenas noches, vamos a iniciar la raza del paraíso, hoy está de fiesta, sus fiestas patronales 2023 en esta noche a la gente por allá, a la comisión organizadora, muchas gracias por tomarnos en cuenta los viejones vamos a iniciar, todos vamos a cantar, vamos a bailar, porque en el paraíso está grupo legítimo hermano, dice En tus ojos estoy mirando mi sentencia, ya no quiero escucharla de tus labios Solo que hoy a mi ser, escucho con dolor, que tu amor y mi amor Hoy se dice adiós No sé por qué, tu dolor y amor, siempre se juntan En el día de mi pasión, lo que preguntaba No sé faltar, los mañanos, con rencores Tú eres libre, de marcharte, si no quieres No me importa sufrir, puedes ir donde vas, no me voy a morir Si a mi lado no estás No sé faltar, los mañanos, con rencores No sé faltar, los mañanos, con rencores, con rencores Tú eres libre, de marcharte, si no quieres No me importa sufrir, no me importa sufrir, puedes ir donde vas, no me voy a morir No me importa sufrir, si a mi lado no estás Bueno, señores, por favor, un saludo Te agradezco, gracias a este señor Vamos a iniciar cantando todos en esta noche, dice Hora de mi ventana y el cielo y el cielo está gris Tú vas a soltar, si no estás aquí, me quito a mi lado En el cielo, no me voy a morir Y como quisiera en los brazos vivir por el niño En el cielo Con tu calor, menos color Sejando mi tristeza Que dolor de un corazón Que ya va con certeza La luz con dedicación Que inunda mi habitación Que si no estás a vos, me llores y yo En el cielo Con tu calor, menos color Sejando mi tristeza Que dolor de un corazón Que ya va con certeza La luz con dedicación Que inunda mi habitación Que si no estás a vos, me llores y yo Número 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 A los hermanos Número 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 Les doy amor, les doy calor Y la mano de las razas me reconoce el pulmón Me siento que los hermosos se donde me reconoce Me gusta el tratamiento de su nunca, no distincio Si saben mucho que la verdad es el día de ese ritmo Si me encuentro una manchita y llores por el corazón Esa la buena armonía fue que la herida y me cojo Les doy amor, les doy calor Les doy amor, les doy amor, les doy calor Cuando yo no sé cariño nunca se me hacen de droga Pues con mi tiquito y hermoso las he sabido conquistar Me gusta tomar de todo, es un nunca, no distincio Si saben mucho con la verdad es el día que es el ritmo Si me encuentro una manchita y llores por el corazón Las cebollas muy tan bonitas fue que la herida y me enojo Les doy amor, les doy calor Los hombres y la maldita libertad, Montecalera procedía A la raza de Montecalera que está con nosotros En esta noche les estamos enviando los saludos de los oficiales A la raza de Gallina, hasta de Janine Blanco En esta noche los saludos especiales también para ella A la raza de los Contras, desde La Chora Con mucho respeto a los viejos, a mí que nos están acompañando en Chile Vamos a hablar de eso, se llama La Siguiente Manera Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Y si era mejor por mí Vamos a cantarla en esa noche, se se lanzaba, me dice Yo no creía que tú Me hubieras hecho volar Me hubieras hecho volar Me hubieras hecho volar Me hubieras abandonado El viento de dolor Que mi corazón no entiendo Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Y le siguen las grabaciones de un corte crítico Se ha dado por tu compromiso ¡Sí! La vida que me estás sin ti Ahora me quedé feliz ¿Por qué te la pasas llorando Y hablando tan solo de ti? Ahora que eres otro amor Y extrañas lo que yo te di ¿Por qué te la pasas llorando Y hablando tan solo de ti? ¿Por qué te la pasas llorando? 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 Un saludo legítimo 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 Hombre que solamente ni que me imitan Te quiero hablarte claro y hablar verdades a medida Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las letras En primer lugar nunca se me ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás viento Y yo seré fantasmas que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar Ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Y dar un paso en paso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y un saludo para la receta no Siempre nos pide con un señor Saludos Para la borrieta Para el señor Y un saludo para el paraíso que se ha cumplido años Arriba la milla servosa Arriba la milla servosa Y del amor un grande rojísimo La raza que le canta asistir al signo Que nos fuimos caminando No buscamos la oscuridad Como los cantos Queríamos alejarnos de la gente Que nosotras Y así le demuestro amor algo muy grande Y aquí nosotros cantamos un sonido y se nos estorba Por la ropa, dejamos que la estrenda se cayera Hoy en la noche estaba abría porque nervaba Pero de nuestro amor se hacia una hoguera Yo me enredé en tus brazos De gente a tu manera me quisiera La noche estaba abría pero no hay sol Hicimos el invierno, primavera Me preguntaron que sea un tesoro Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que aún no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Si comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Pero aquí están canterosos Ahí vamos Ahí vamos En este sacanismo Y para comarles a ganaditos Hacia Montecalera En el paraíso Bienvenido mi compañero La raza de la líder y Montecalera Para el señor Samuel Hernández La raza por acá de la organización Muchas gracias por habernos tomado en cuenta A toda la familia Hernández Para que el mero paraíso Hoy en 2023 está de fiesta Un aniversario 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.